Hoy, madres, sadres y familias protectoras de todo el país, junto a sobrevivientes de abuso sexual en la infancia, organizaciones y autoconvocades, nos unimos para exigir la restitución de Lucio a su mamá. Nos unimos a este pedido porque le creemos a Lucio, porque sabemos lo difícil que resulta para un niño vulnerable creer en un adulte y contar lo sucedido. Nos unimos a este pedido de restitución porque conocemos de cerca cómo funciona el Poder Judicial en Argentina. Estamos en diferentes provincias, pero compartimos la misma terrible realidad. Ante el primer error, el que conocemos al escuchar de nuestros hijos el abuso por el que han tenido que pasar, tenemos que enfrentarnos con uno más grande y más organizado, el Poder Judicial. Un Poder que no creen la denuncia, un Poder que demoren a hacer pericias y cámaras GESEL, que no escuchan la palabra, los dibujos, los síntomas mediante los que las infancias nos cuentan sus abusos. Un Poder que no da crédito a las pericias de las psicólogas de las niñas, un Poder adultocéntrico al que nunca le bastan los testimonios de las infancias, ni siquiera el grito desesperado de Lucio durante dos horas dentro del juzgado de familia San Isidro. ¿Dónde está el derecho de niños a ser escuchados y su opinión tenida en cuenta? Nos unimos a este pedido porque le creemos a la mamá de Lucio. Sabemos, porque lo hemos pasado cada una a su vez, que este Poder Judicial comienza por investigarnos a nosotras, cuidadoras y protectoras, en vez de investigar al denunciado. Conocemos de cerca este poder, que nos persigue, nos acosa con pericias, diagnósticos, nos aplica el inexistente y mundialmente rechazado síndrome de alienación parental, que parece que solo ataca a las mujeres en su jurisprudencia. El mismo Poder Judicial que nos enmudece con mordazas legales, como la que la jueza Citraro envió a la familia de Lucio para que el caso no tomara público conocimiento, o como los eternos secretos de sumario. Nos unimos a este pedido de justicia porque sabemos que este Poder Judicial protege a abusadores. En Argentina, uno de cuatro niñas y uno de cuatro niños sufre abuso sexual en su infancia. ¿Dónde están estos abusadores que la justicia siempre desestima? ¿Alguien tiene info, estadística de denuncia, juicio, resultados en Argentina? ¿Por qué se investiga a quien denuncia y no a lo denunciado? Nos unimos a este pedido de justicia porque lo que la jueza Sabrina Citraro ha hecho constituye una tortura, restituyendo a un niño con su abusador y alejándolo de la persona con la que él se siente seguro, cuidado y escuchado. Y lo hace con un reintegro de noventa días. Noventa días en manos de su agresor. Noventa días que son justamente lo que recomienda el pedófilo Barmer, inventor de su inexistente síndrome de alienación parental, para que el enigue no repita su testimonio. Nos unimos para denunciar públicamente este poder judicial misógeno, machista, violador de todos los derechos que amparan a las infancias y adolescencias. No vamos a dejar de denunciar el abandono y la revictimización de este poder del Estado que ejerce sobre nuestro exige. ¿Dónde está la defensora de los derechos de niños, niñas y adolescentes, Marisa Graja? ¿Dónde está el secretario de Senac, Javier Lerner? El Estado responsable. Nosotros no dejaremos de pedir justicia por nuestros hijos para que tengan la niñez que les corresponde. Hoy por eso, desde San Isidro, Mendoza, Córdoba, San Juan, San Luis, Cava, Chubut, exigimos la restitución inmediata de Luce a su mamá y no la revinculación contra los abusadores. Basta de revictimización judicial. Basta de ISAP y teorías afines. Basta de pedófilos y pederastas en libertad. Basta de leccionar a madres cuidadoras. Exigimos que se respete el interés superior del niño, niña y adolescente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!